Saludos amigos, especial tricomercado, el que hago con los planes y el posible once que desea el arsenal de Mikel Arteta que tras una temporada soñando con volver a la Champions se tienen que conformar con la Europa League y es evidente que para poder aspirar al top 4 tienen que dar un pasito más y mejorar en diferentes aspectos como la confección de la plantilla que debe ser algo más completa porque la temporada va a ser dura con muchos partidos, dos copas nacionales, la Premier y la Europa League Arteta ha puesto en la agenda diferentes nombres y según puedan venir o no me figuro que podrían salir algunos jugadores el tema es que traer a algunos de ellos de nivel está complicado porque no pueden competir con otros que van a disputar la Champions o son más poderosos económicamente pero los Gunners tienen una buena partida de presupuesto para fichajes así que podrían culminar el sueño de Arteta que no es otro que además de fichar a Fabio Vieira, un jugador de futuro, 22 años, zurdo, de mucha calidad que conectará con los Odegaard o Smith-Rowe, quiere reforzar la zaga con Lisandro Martínez del Ajax de buena salida de balón y lectura de juego pero difícil porque el Ajax no está dispuesto a venderlo el escocés Hickey para el lateral zurdo que ha crecido mucho en el Bolonia, solo 20 años Tielemans que podría darse ya que el belga no ha renovado con el Leicester y termina contrato en un año un jugador que merece dar el salto a un grande Gabriel Jesús, la prioridad, ya hay negociaciones con el City que quiere venderlo así que veremos donde acaba el brasileño y Rafinha, que lo quieren muchos equipos y es prescindible porque todavía no han dado salida a Pepe o Nelson y han fichado al joven brasileño también Marquinhos del Sao Paulo pero está claro que hay un interés en Rafinha y sería la guinda al pastel estos son los nombres que quiere Arteta otra gran noticia es la renovación de Enquetiá, el canterano gracias a su grandísimo tramo final se ganó la continuidad aunque fíjate que yo pensaba que ya lo tenía apalabrado con otro club pero creo que el Arsenal ha hecho muy bien en renovarlo porque tiene un gran potencial este chico así pues analizamos las posibilidades en el once de Arteta con el 4-2-3-1 que podría cambiar ya lo veremos después con Ramsdale en la puerta, han firmado a un portero yankee Matt Turner, el portero titular de Estados Unidos que llega de Chicago y en principio será el segundo arquero y se irá a Leno entre los centrales quiere mucha competencia y por eso además de Gabriel y White ya ha confirmado que se quedan a Salivar, que se ha salido en el Marsella, gran decisión tengo ganas de verlo en la Premier al francés, a ver si rinde y ponemos a Lisandro, aunque yo pienso que finalmente no vendrá y se quedarán a Holding o a Trasti, otro jugador yankee que han firmado con Lisandro ficharían polivalencia porque además permite cambiar el sistema a tres defensas y también ponerlo como pivote defensivo en los laterales Tierney es un poco de cristal así que quiere a un tío competente en ese puesto Tabar es esta verde y quieren cederlo así que el elegido es Hiki al que veo muy posible que lo fichen dado que está en el Bolonia y que es escocés en el lateral derecho no han dado ningún nombre parece que confían en Tomiyasu y en Cedric aunque otra opción dado que está Salivar es poner a White en el lateral derecho también es otra posibilidad que podría barajar el técnico a Saka lo he puesto con Vieira que está ya fichado aunque pienso que finalmente llegará Tielemans que es el deseado tienen a Thomas Partey que yo creo que podría ser vendido si llega Tielemans porque no creo que quiera ser suplente dado que es año de mundial el Neni renovó y será una opción y veremos qué pasa con Lokonga que me parece un jugador interesante el belga la línea de tres cuartos podría sufrir alguna modificación como la de colocar a Fabio Vieira donde Saka y Saka donde Martinelli aunque Fabio Vieira también podría dar descanso a Odegaard que es la pieza clave en el ataque ganar Smith-Rowe es otra opción pero parece que quiere otra opción más y dar salida a Pepe y Nelson y el jugador que habría embarajado sería Rafinha y a mí me parece difícil que lo fichen como Lisandro así que yo creo que o Marquinhos o Pepe podrían quedarse Marquinhos va a depender de la pretemporada si le convence pues va a seguir y si no pues se va a ir cedido un añito seguramente a un club de Champions arriba ponemos a Gabriel Jesús porque creo que se va a hacer el fichaje y en Ketia sería la opción del jugador brasileiro aunque otra opción posible sería jugar con los dos y Gabriel más tirado a la banda como lo ha hecho en muchas ocasiones en el City si fichan a todos pues sería un goce y disfrute para Arteta y todo el Arsenal porque tendrían una plantilla altamente competitiva con dos jugadores por puesto muy buenos para poder rotar y con una opción en la formación que no me parecería descabellada si ficharan a todos claro un 3-5-2 con Lisa junto a White y Gabriel saca a Etierney en los carriles saca en el eje Odegaard con Vieira o Tielemans y Gabriel Jesús junto a Rafinha o Enquetia o Martinelli aunque lo dicho creo que tanto Rafinha como Lisandro serán difíciles de adquirir pero de igual modo con Vieira si le añaden a Hickey, a Tielemans, a Gabriel Jesús y les da por firmar a un lateral derecho también de garantías ¡Ojo eh! porque sería un grandísimo mercado para el Arsenal y sería un club a tener en cuenta para los próximos años ¿Qué opináis al respecto? Hasta aquí este análisis de lo que podría ser el Arsenal un tricumercado especial que espero os haya gustado os animo a suscribiros con la campanita ya muy cerquita de los 100.000 dale like y ya sabéis mucho fútbol amigos ¡Un saludo!